Hola, bienvenidos a este video donde explicaremos la comunicación Modbus RTU entre un PLC 5G y un variador Invertec E3. Antes de empezar se debe confirmar que todos los dispositivos que se desean conectar en la red tengan el mismo puerto y protocolo, en este caso puerto RS485 y protocolo Modbus RTU. Asimismo hay que recordar que en una red con protocolo Modbus solo puede haber un maestro, por ejemplo el PLC. Este es quien se encarga de iniciar la comunicación y realiza consultas y da órdenes a los esclavos. Cada esclavo tiene un número único de identificación, llamado ID de esclavo. Lo primero que se debe configurar son los puertos del PLC y del variador, de tal forma que tengan los mismos parámetros de configuración en su puerto. Para este ejemplo se usará la configuración que se muestra a continuación. En el PLC se realiza así. Con el XC Pro abierto y el PLC conectado, desplegar la opción Configure, dar clic en PLC Comport Settings. En la ventana que aparece seleccionar el puerto Serial 2, que corresponde al puerto RS485 del PLC CING. En la parte inferior configurar el puerto con los parámetros mencionados anteriormente. El ID de esclavo no importa ya que el PLC será maestro. Dar clic en el botón Write to PLC. En un momento saldrá la confirmación. A continuación reenergizar el PLC para que se den los cambios en el puerto. En el variador se hace así. Ingresamos al parámetro P12 y colocamos el valor 5, que corresponde al comando por comunicación. El parámetro P14 le colocamos el valor 201, que es el acceso a parámetros extendidos. Nos ubicamos en el parámetro P36 y configuramos de la siguiente forma. Adres 1, que corresponde al ID de esclavo. Bout 19.2, que son los kilobits por segundo de la comunicación. T igual a 0, que corresponde al temporizador de pérdida de comunicación. Con el valor 0 se deshabilita. El siguiente paso es realizar la conexión física. Para ello hay que tener en cuenta que el puerto RS485 cuenta con dos terminales, A y B. En el PLC, en la hornera inferior. En el variador están en el puerto frontal RJ45, ubicados en los terminales 7 y 8. Se debe tener un cable RJ45 ponchado con al menos estas dos terminales. La conexión es tan sencilla como unir los terminales A y los terminales B. En el próximo video programaremos el PLC bajo algunas recomendaciones importantes para que el variador encienda y cambie su velocidad. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por ver este video. No olvides darle like, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales.